Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos aquí para reaccionar a esta nueva canción del Nata, de Nata Nelcano, Morrita se llama, vamos a ver qué tal está. Que por cierto el Nata viene de sacar mucha rolilla, o sea, ha estado muy activo todas las semanas, la semana pasada sacó, ahorita que es martes está sacando también. Literalmente tiene un perico en el brazo, llegó a una casa ahí donde hay morritas tal cual, pero porque trae, o sea, el perico puede significar muchas cosas. Ah bueno, ya lo dejó, ya lo dejó ahí y en Diamantado hasta los dientes, el Nata siempre en todos los videos y en todas las cosas, este, sale bien en Diamantado, con todo. Un delincuente, por el humo y por este ambiente, que por qué ando con tanta gente, para... Ey, pensé que, pensé que en la casa o donde estaba y todo eso era, que iba a ir a lo mejor como un tipo estudio. No, pero... No, eso es como un tipo cine, ¿no? O sea, tiene un chorro de asientos, tiene almohadas, tiene cuadros, está oscurito, tiene mucha luz, es como que ese tipo de ambientación. Bueno, se convirtió en una tipo pijamada, o sea, todo el mundo ya está con lo de las almohadas, que está volando la plumita aquí, la plumita por allá, está volando. El vato piensa que soy su amigo, y nada, y nada, ea, y puro corridos tumbados, ¿qué? No le ha estado diciendo mucho la canción, es el, y puro corridos tumbados viejones. Y así suenan los tumbados, chiquita. Ok, entonces está la morra que aparece en la mitad de la pantalla, que es como que, no sé, la chica del Nata, se podría decir. Y el Nata acá está de party, o sea, el Nata está acá de party, mientras la otra le quería marcar. Bah. Viendo las fotos, el Nata tirando el chorrito, que este video es antes de, este, lo que le pasó al Nata, que por cierto, el Nata, ¿cómo sigue la piernita? ¿Sigue bien? Sí, tal cual, es como un tipo cine, porque tiene el proyector, o sea, ya se vio el proyector, hace rato solo se veían los asientos y así, pero ya está el proyector, ¿qué está proyectando? ¿Quién sabe? Y aunque le pise no me alcanza, deportivo siempre les pasa. No, 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 ya le está rompiendo los peluches que le regaló, los, los típicos, esos peluches que venden en todos lados, así todos gigantes, que luego se regalan, lo está destrozando. Las flores, las flores también las agarro y las... No, pero lo va, se va a romper ese jarroncito ahí en el piso, alguien lo va a tener que recoger, ella no creo. Conocen o más miran, cómo me muevo, cómo brillan, sus ojos me tienen envuelto, super... Ey, el corrito es, es un corrito tranqui y no tan, luego se podría decir ahí como belicón, por así decirlo, de los últimos que traían nada, tal, ah, eh, y todo eso. Ah, ¿qué está viendo? Ya se veía ahí, no vi bien, pero tiene diferentes figuritas, o sea, este cuarto tiene mucho de Star Wars también, figuritas ahí, curas. Yo sí quisiera saber qué trae en el vaso el nata, este, pero para arriba, nunca para abajo, nunca para abajo, todo para arriba, porque, ¿para qué, no? Y trae la Gucci. Ay, por cierto, ¿ustedes tienen calacas en el brazo? ¿Alguien tiene ahí este... tatuado, algo, por así decirlo, un tatuajito de calaca en el brazo? Ojo, eh, ojo. Su bato piensa que soy su amigo a la muchacha, que está sola, se le acabó, este, ya el vinito que se estaba tomando, y el nata acá, o sea, traen botellones a todo lo que da, a full. No, ya viento la Gucci. Voltea la camarita del nata, ya todo desenfocado, porque, o sea, ya estaba nacido como que todo más general, y el nata ahí, volteando la camarita, desenfocado, literal. Y repartiendo, repartiendo alcohol. Ah, para llamada. Ah, llamada del nata. Y ya se enamoró la chica de nuevo. Se enamoró la chica de nuevo. Le marcó el nata, eh, ahí al final le marcó, le marcó tal cual, este, está buena, está buena, este, ahorita ando en streamcito para los que están aquí en YouTube, sí, están poniendo ahí que está buena y todo, pero al final el nata, entonces, le marcó, le marcó a la muchacha, o sea, es la típica. Estás tomando aquello, borrachito, y le marcó, y le marcó a la muchacha. Corridito, tranqui, corridito, tumbado ahora sí, este, de aquellos del nata. Está bueno, está bueno, la verdad. Y pues nada, ustedes pongan qué opinan en los comentarios. Nos vemos en otra reacción, chicos. Adiós.